Vamos a ver lo que se me ocurre. El mismo de antes. Tengo un edificio que mide de altura 40 metros. ¿Vale? Y pongo una escalera de esta, de los bomberos, pegar al edificio. Formando un ángulo de 20 grados. ¿Cuánto mide la escalera? Ajá. ¿Qué uso? ¿El seno, el coseno? Quiero saber cuánto mide esto. Menos más. Ahora, el coseno de 20 grados es el cateto contiguo, que es 40, partió la hipotenusa, que es X. Ahora, ¿cómo despejo la X de aquí? Con la inteligencia. La X pasa aquí multiplicando. Me puedo morir, que no venía a ayudarme. Muy bien. Y el coseno de 20 pasa dividiendo. Da 42,57 metros. Y ya está. Y si quisiera calcular esto, pues haría la tangente de 20E. El cateto opuesto, que sería Y, partido del cateto contiguo, que es 40. 14,56 metros. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.